Recibimos con mucha atención, y por supuesto estamos en seguimiento al tema, inquietud de trabajadores mineros en el estado de Sonora, que agrupados en el grupo de los 719 de Cananea, como se hacen llamar, nos han expresado su preocupación por una información que se ha difundido esta semana con importante cantidad de difusión, digamos, por parte del senador modernista Napoleón Gómez Urrutia, En el sentido, y doy paso a lo que dio a conocer Napoleón Gómez Urrutia, confirmó, o mejor dicho, informó al senador a través de un comunicado que el 12º Tribunal Colegiado admitió el amparo contra el fallo que lo obliga a él y a su sindicato pagar 54 millones de dólares que adeuda a los trabajadores de la mina de Cananea, Sonora. Este conflicto que ya aquí se los he platicado, lleva 15 años, hay pues muchos trabajadores, otros ya murieron, otros siguen en pie de lucha, exigiendo que este dinero que les robó Gómez Urrutia se los devuelva. Y como lo que tiene Gómez Urrutia es dinero y ahora fuero constitucional, pues lo que ha hecho es contratar y usar todo tipo de argucias legales para ir retrasando una y otra y otra y otra vez. Hay cuatro laudos en su contra y todos los impugna y va consiguiendo a través de los recovecos legales, pues que se vaya posponiendo solamente porque se está posponiendo algo que va a tener que hacer, que es pagarle lo que le robó a los trabajadores. Lo que hicieron los abogados de Gómez Urrutia el pasado 7 de enero es interpretar que el décimo segundo tribunal colegiado dio por concluido el asunto. Hay que recordar que en octubre pasado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó a Gómez Urrutia un fallo de la Junta Especial número 10 que le ordena pagar los 54 millones de dólares. Pero, como se esperaba, aquí lo dijimos, se va a defender como gato boca arriba y eso es lo que está haciendo. El gobierno federal se comprometió con los ex trabajadores mineros a Cananea el año pasado que a través de la Secretaría del Trabajo se vigilaría que los procesos legales que están en curso se desahogarían y que sería su titular, Luisa María Alcalde, quien iba a informar sobre el estado de estos casos. Por tanto, en todo caso, si atendemos el compromiso del gobierno del presidente López Obrador, será la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien vaya rindiendo informes de cómo van los procesos. Y entender que lo que hizo Gómez Urrutia fue dar un albazo, porque además exigen en sus redes sociales que se dé a conocer esta información como él quiere y no se difundan noticias falsas. Lo que está haciendo el senador es manipulando la información y él es el que difunde noticias falsas. Al respecto, el grupo de los 719 en Cananea, los trabajadores, los denunciantes, insisten pues en que esto ya se la saben. Que ya conocen a Napoleón Gómez Urrutia, que es un artilugio, lo reconocen, del senador, quien aprovecha su fuero y el poder que le da su investidura para no hacer frente a las atrocidades que ha cometido. Pero que seguirán insistiendo y exigiendo al Senado que le pida a Gómez Urrutia que se separe del cargo para que siga el proceso sin el fuero o sin la protección que le da ser senador de la República. Así está el caso en este momento. Seguimos, por supuesto, muy atentos cuando y sobre todo cuando hay un pronunciamiento de quien el presidente de la República nombró como vocera para este caso, en todo caso, que es la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.